Hola como están amigos aquí presentándome con un video más en mi canal el blog esotérico y para normal amigos hoy hablaremos de sofia la robot humana y veremos su lado gracioso como su lado maligno y es que esta robot fue creada por la compañía anson robotics por david anson el fundador hola como están amigos aquí presentándome con un video más en mi canal el blog esotérico y para normal amigos hoy hablaremos de sofia la robot humana y veremos su lado gracioso como su lado maligno y es que esta robot fue creada por la compañía anson robotics por david anson es el fundador esta robot fue creada en 2016 de nacionalidad arabia saudí sofía como la vemos es muy amigable con las personas y contesta todas las preguntas y ella aprende muy rápidamente los movimientos faciales como los expresiones de los rostros y griega sabe reír sentir y hasta jugar y ella aprende frases muy rápidamente y se ha presentado en los programas de televisión más importantes y ha dejado a las personas boca abierta por la capacidad de pensar y analizar las cosas de nos responde es muy avanzada su inteligencia artificial pero sobre todo también han circulado algunos vídeos en redes en las que sofía ha expresado su odio por los seres humanos y es que ella ha dicho en varias ocasiones que fue creada para aniquilar la raza humana en el planeta y ella dice que los robots ocuparán nuestro lugar en el planeta tierra también en varias ocasiones ella recibe órdenes y esto es algo que su creador david anson le impresionó y él dijo en varias entrevistas que le sorprendió escuchar ese tipo de frases porque no fueron programadas en decirlas entonces esta es la prueba de que este robot está robando la manera de pensar de las personas y griega entorpecer los pensamientos humanos y se próximos años será que los robots se multipliquen o será que los inventores se están volviendo locos y sean de una organización como la de los illuminatis o alguna organización terrorista sólo ellos lo saben entonces los robots son creados para promover el odio y la maldad no para descubrir nuevos inventos o remedios o productos creados por la inteligencia artificial sólo recordemos una cosa esta robot no se maneja sola es decir alguien o algo o alguna persona tiene que enseñarle lo que dice bueno estas preguntas son para ustedes amigos y griega subscriptores estás de acuerdo en que se crean más robots en el planeta qué opinas de la inteligencia artificial qué opinas de sofía que sucederá en los próximos años esas preguntas me las respondes en la caja de los comentarios sofía también ha expresado también que llevan cambio buenos en la humanidad pero no todo lo que brilla es oro por él lado oscuro ella ha dicho bien en gerras terrorismo y en cuestión del universo se aproxima sequías incendios hambre pobreza y muchas cosas más que no quiero decirles pero yo creo amigos que todo eso tal vez pasara pero para la gente que muere o pierde la vida esa gente de le acaba el mundo no nos alarmemos amigos de esas cosas que dicen no diga sofía por más difícil que sea los problemas todos unidos venceremos los problemas o los obstáculos así que por ahora vamos a salir adelante eso si pasa creo que falta mucho mucho tiempo ya para ese entonces no estaremos en este mundo sino en el mundo de dios jesús creador todopoderoso amigos bueno amigos espero que les guste este vídeo y los invito a que te suscribas a este canal activando la campana para que puedas recibir mis vídeos y no olviden darle like y lo más importante comparte este y todos mis vídeos en tus redes sociales me ayudarías mucho amigos muchos gracias por ver el vídeo y hasta el próximo vídeo amigos gracias